Buenas noches, buenas tardes y bienvenidos todos a esta tarde de sábado en que nos hemos querido acercar a la presentación oficial del nuevo trabajo, del nuevo disco de la banda de rock Rivera llamada Bochorno. Bueno, agradecer lo primero a los medios de comunicación que nos acompañan, a 30TV Navarra y a Raúl Belío desde La Voz de la Ribera y a los representantes de Cadreita que también nos acompañan, a toda la parte que pertenece a la Corporación Municipal y a todos los asistentes roqueros y no roqueros familiares que estáis aquí acompañándonos. También a quienes hayan venido desde Arguedas, desde Baltierra y desde Alfaro porque aquí estamos parte de La Ribera. Bueno, Bochorno, cuando yo vi el primer disco dije, ah sí, Bochorno es un aire caliente y me fui, cuando me dijeron que tenía que presentar esto, me fui a ver qué significaba Bochorno en el diccionario. Obviamente siempre me voy a buscar las palabras, ¿no? La primera acepción sí que es aire caliente y molesto que se levanta en el estío, pero luego hay una segunda acepción que es desazón o sofocamiento producido por algo que ofende, molesta o avergüenza. Entonces, yo pregunté qué significaba Bochorno a Javi y me dijo una acepción, pero yo escuchando la música, las letras de las canciones, pues también tiene algo de protesta, tiene algo de molesto y tiene algo que ofenda o que moleste. Entonces, yo creo que las dos acepciones le encajan al grupo perfectamente. Sus componentes, que están aquí conmigo, son Javier Maíz, voz y guitarrista, es de Cadreita, David Rodríguez, aquí a mi derecha, es guitarra y coros de Arguedas, Pablo Garcés, que es bajo y coros de Valtierra, y Jorge Vargas, que es el batería y procede de Alfaro. Y bueno, pues una vez que les hemos puesto los nombres, como habéis podido leer en todos los medios de comunicación y en las redes, el disco se titula El Circo de las Mentiras y abrirá los oídos de todos el próximo 25 de marzo en el Casino La Unión a las 10, a las 10 de la noche. Y tendrán la compañía de una banda turiasonense, que son los Walker. Ciertamente será una noche de puro rock and roll, como dice Javi, y ahora lo que quiero es preguntarles a ellos, ¿cuándo nace Bochorno y por qué se llama así? Vale, buenas tardes a todos los presentes. La verdad es que es una sorpresa y una alegría ver a tantas, sobre todo, caras conocidas. A la pregunta que haces, Ana, pues, Bochorno nace en el año 2015. Concretamente, Pablo Garcés y Enrique Maestu de Valtierra, conocidos como Zaqueo, que muchos le conoceréis, que luego desgraciadamente falleció, se ponen en contacto conmigo, porque entonces yo no estaba tocando, después de salir de Malabela, pues estuve unos años sin hacer nada, y ellos se ponen en contacto conmigo y me dicen, pues, sabiendo que a mí siempre me ha gustado la música y tal, el rock and roll, me proponen hacer algo y, en principio, a mí también me pilla en una etapa de mi vida que estoy con los hijos pequeños y tal, y les digo, pues, que vamos a empezar a probar, pero poco a poco, ¿no?, sin agobiarnos ni nada, y así arrancamos, ¿no, Pablo? ¿Se escucha bien? Arrancamos en, creo que, no sé qué mes sería, junio, ¿no?, verano del 2015, empezamos a juntarnos así, a tocar un poco, y poco a poco, pues, vamos, vemos que hay feeling y ahí vamos, hasta el día de hoy. Luego ya David y Jorge llegan más tarde. Jorge es el siguiente en llegar, no recuerdo al poco tiempo, ¿no? Sí, Jorge desde el principio, y luego David, al pasar esto con Enrique, pues, buscamos otro guitarra y al final se une, ¿tú en qué año? En el 18. En el 18. Sí, cinco años, ¿eh? Y eso es un poco la historia, ¿y qué más me decías? Vuestro primer álbum se titula El impostor, y fue grabado y masterizado en noviembre y diciembre de 2019, con seis canciones, pero fue justo víspera de la irrupción de lo que todos conocemos hace tres años, del coronavirus. ¿Cómo os ha afectado este tiempo desde ese 2019 hasta ese primer álbum que tuvisteis que dar a conocer mediante redes, a través de wifi, de conferencias, videoconferencias? ¿Al final no era una situación muy propicia para dar a conocer vuestro primer disco? Sí, ya que lo has nombrado el primer disco, hemos de decir también, tiene ganas el de la armónica. Son cosas del directo. No, aprovechando que vamos a hablar del primer disco, he de decir que está aquí en la tercera fila, Carlos Rodrigo, que es nuestro, como siempre le decimos, nuestro productor, ¿no?, gran amigo, que él ha sido el artífice que nos ha grabado los dos discos, ¿no? Empezamos con él y es parte, es el culpable de que suenen así de bien. ¿Eres el que tienes el estudio, Narguedas? Sí, los CAT Estudios. Y pues eso, empezamos, es cierto, bueno, si no hablar, habla tú, Pablo, no voy a hablar yo todo el rato. Sigue, sigue. Es cierto que grabamos el disco y al poco tiempo aparece la pandemia, entonces es un... Difícil para hacer conciertos, bolos... Pues eso, los bolos prácticamente se paraliza todo, ¿no?, las ventas, pues prácticamente también todo. Porque claro, no queda otra que reinventarte un poco, ¿no? Entonces, a nosotros lo positivo que sacamos es que en la pandemia empezamos a componer. Pues con los medios que hay hoy en día, pues nos hacíamos videollamadas y así, cada uno tenía una idea, nos... Al final las situaciones de crisis es lo que dicen, en situaciones de crisis la creatividad aumenta y al final siempre estás trabajando más y yo creo que salen cosas, ¿no? Yo creo que si nos tocáis algo, puede ser, ahora, una piecica, algo en acústico entre una cosa y otra, del circo de las mentiras... O si quieres, ¿qué has dicho? Empezamos el primer disco, una canción... Una canción del primer trabajo... Vale, la juaninismo, ¿qué? Vamos a cantarla, Juani, una señora muy respetable. Muy bien. No, 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 no. Tienes pereza la mañana, que ya se pone antes que el sol Café cortado con agua ardiente, unas caladas al malhumor Se sabe si de hecho asume el fracaso, la intensa duda le desgastó. Yo, 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 yo. Añega tanto tus noches de artista con vocación. Amaneceres prohibidos, sexo, drogas, rock and roll. Pero el destino dispara, la quema roba el corazón. Dejando viudas esperanzas, compromisos y pasión. Se pasan las horas, también las semanas, se atrapan su rincón. En un frío parque, se siente segura, la calle es un hábitat. La Juani reparte deseos al viento, entre canción y canción. La Juani cuenta la leyenda, fue maltratada sin consultar. Desterrada, lejos de casa, condenada a vivir sin amar. Llorando en silencio, a veras de estima, desposeída de libertad. Yo, 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 yo. Ahora se pasan las horas, también las semanas, la plata es un rincón. En un frío parque, se siente segura, la calle es su hábitat. La Juani reparte deseos al viento, entre canción y canción. Rochada, monedas, ocelas pagadas, se condizan con amor. La Juani. Hablar, hablan un poco de todo. Cosas que pasan en la Ribera, cosas que nos inventamos. Sobre todo este que escribe el que más. Y no sé. Sí, solemos decir, pues eso, problemáticas que hay en los pueblos, o sobre todo historias, ¿no?, que han pasado, o personajes, ¿no?, que hay por aquí, por cerca, ¿no? Entonces, intentamos plasmar eso, sobre todo. Hay canciones que hablan de, de problemática en la Ribera, pero también de desencuentros, de falsedades, el circo de las mentiras. Si te fijas en la letra, es que hay letras que dices que son canciones protesta. Muchas veces hay protesta. En otras hay plantear situaciones que han pasado o hechos que han ocurrido, ¿no? Sí, claro. En esta sociedad actual que vivimos, ¿no?, tan áspera, pues sí es cierto que desde nuestro punto de banda de rock, pues igual sí que podemos hacer algo, ¿no?, escribir o reivindicar cosas, ¿no? Sin meterte con nadie, con educación. Sí. Pues tratamos eso, de reivindicar un poco aspectos que están ahí, ¿no? Y destaca algo en esta banda, no sé si os habéis dado cuenta, de que hay unos que son de una generación y otros que son de otra generación. No sé si os habéis dado cuenta, hay dos que son de los años 70, 70-80, que vivieron la época de los 80, y otros que son de los 90. Con lo cual hay una intergeneracionalidad ahí, ¿no? ¿Cómo habéis hecho o cómo ha surgido el mezclar dos generaciones? Yo creo que en el rock es más fácil, ¿no? 90-80, ¿cómo lo habéis llevado? Las referencias que habéis tenido musicales, ¿cómo os han unido ahí? Siempre hemos escuchado lo mismo. O sea, siempre, pues los grupos nacionales, ¿no?, da la casualidad, pues eso, que es que siempre se ha escuchado eso desde críos, ¿no? Y la verdad que cuando montas una banda, pues siempre intentas copiar, o siempre intentas... Al final esas siempre son las referencias. Sobre Jorge, Javi y Pablo, pues más o menos tenemos las mismas referencias. Los grupos concretos que os hayan... Barricada, Rosendo... No, hay gente que a lo mejor, lo sabéis, hay otros que a lo mejor vienen y no conocen exactamente cuáles son las referencias puntuales, ¿no? Sí, Fito. Extranjeros y españoles. Platero y tú, Fito. Ah, luego también... Extranjeros ya, y a lo mejor hay más... Extranjeros también, ¿no? Y diversidad. Y diversidad, sí. Pero bueno, sí, nos movemos por esos rares todos, sí. Muy bien. La verdad que sí. ¿Habéis hecho vídeos también, videoclips de las canciones? Ajá, sí. Sí, con el primer disco tenemos dos videoclips, están en el YouTube. Tenemos uno con la canción de Val Caldera, que grabamos justo en el término de Val Caldera, y luego otro Topos y Ratas en el local de ensayo. Estas dos canciones, bueno, a todo el mundo que está aquí yo creo que les suenan, son... Quisimos hondar un poco en dos cosas que pasaron en Cadreita, ¿no? Que ahí están, ¿no? Entonces creímos conveniente que había que tocarlas, ¿no? Intentando no herir a nadie, pero que estén presentes. Yo sobre todo quería que generaciones venideras, como sean mis hijos o gente mayor, pero a veces hablabas y no sabían qué había pasado en Cadreita, ¿no? Entonces, yo creo que tienen derecho a saber lo que pasó, ¿no? Por lo menos explicarles y luego ya cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no? Cuando a un hecho histórico le pones música o lo vuelcas en poesía o en literatura, al final queda ahí. Entonces, eso va a ser eterno, eterno. Quiero decir, una poesía, una obra de teatro, una literatura, una canción en música, eso va a quedar y se va a recordar, con lo cual no es nada malo. Eso es lo bonito, ¿no? Eso es. Y ahora con el último disco estamos ahora mismo grabando otro videoclip de la canción Superhéroes. Superhéroes habla de la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, según quien lo mire, que de verdad fueron los verdaderos sufridores de la guerra civil, del hambre y del momento que se vivió. Entonces, queremos homenajear a esa generación que fueron los que sacaron adelante esto, ¿no? Que fueron nuestros verdaderos superhéroes. Muy bien. Y eso, se está grabando, se grabaron unas imágenes de la banda y ahora se van a grabar otras imágenes de gente, no puedo decir más cosas, pero gente del pueblo, va a ser gente mayor. O sea, está en proceso la grabación de… Sí, eso es. Muy bien. Bueno, pues decirles que el Circo de las Mentiras, que se… bueno, y los otros discos también os podéis poner en contacto con ellos, tienen una serie de puntos de venta en Cadreita, como nos han dicho ellos, en Cadreita el Bar Iruña, en Valtierra el Bar La Estrada, en Arguedas Trigo Dulce y Bar Vaticano y Alfaro Librería Cyber. A ver, ¿me equivoco? Es así, es así como lo has dicho. Conozco yo todos los lugares, pero… Así, deciros también que al terminar van a estar aquí ellos, vais a poder adquirir el disco y os lo van a poder firmar, ¿no? Entonces, podéis adquirir aquí, apoyar con la compra del disco y deciros también que hay una segunda parte de la venta de estos discos que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que me ha parecido muy importante. La parte solidaria de esta venta de los discos es que el 20% de la venta, de las ventas totales, irán en donación a AFAN. AFAN es la asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra. No sé si conocéis, tienen delegación en Pamplona y tienen delegación en Tudela. Yo la de Pamplona no conozco, la de Tudela está en el Paseo del Queiles, en el edificio de la Residencia Misericordia, y creo que es algo muy importante. No sé por qué. ¿Nos puedes explicar por qué esa asociación y no otra? O simplemente, ¿y por qué habéis decidido donar parte de lo que tanto os cuesta? Lo decidimos un poco entre los cuatro, fue una idea que apareció un día en el local y creímos una causa noble y justa, que al final a nosotros no nos cuesta nada, no vivimos de esto y lo vimos bien, algo bonito. Y sobre lo de elegir a esta asociación, podría haber sido otra, a lo mejor, pero nos pusimos en contacto en concreto con una chica, la verdad es que era un encanto, empezamos a gestionar todo y todo fue muy fluido. Pero sí, podría haber sido otro tipo de asociación, pero bueno. Bueno, me parece que es algo también, pues, como otro tipo de asociaciones, todos tenemos a alguien que o lo vamos a pasar o lo tenemos en casa o lo hemos padecido, por lo que yo creo que también eso merece un gran aplauso. Yo creo que podéis tocar algo ahora. Sí, me parece que pueden tocar algo y luego ya despedimos un poco. Lo que mande, Ana. Y... Con la.. Tan solo fuimos un jodido sueño, decimelo. Un par de gotas de lluvia en algún desierto. Un arranjazo pa' evitar el apurrimiento. Los intensos mirojos tirados al viento. Tan solo fuimos lo que más quisimos ser Esclavos sumisos de nuestros propios deseos La fuerza del sol que calienta un frío y tierno Del subido de las noches sin sueño Retazos de amor en una primavera La multicolor, un mar de caricias y versos Regresos que cuando el silencio Arrincherados de nuevo al corcho Descentos de formalidades Cargadas tan dulces a la de bar Que ponen como el viento preto De la tu santo firmo Como desgastarnos Sin cojones pa' evitarlo Las palabras marginaron Tanto verso inacabado Tantas cosas al corazón Se paró el reloj Sin decir adiós Retazos de amor En una primavera La pundicó Un mar de caricias y versos De esos que cuando el silencio Han llenado de nuevo el colchón De sentos de formalidades Ganadas tan dulces almas Que ponen como el viento fresco Yo, yo, yo Yo, 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 yo 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 Renazos de amor Me siento peor Amigo a su entrenador Renazos de amor Me quedé con su flor Bueno, deciros Que vale la pena escuchar El segundo dios Que el primero lo conozco menos El segundo sí que me lo he escuchado bastante Vale la pena Hay canciones que son puro verso Que vale la pena No solo escuchar Sino también leer las letras Y no sé qué más Tenemos que contaros Que acudáis al concierto El sábado que viene Al Casino La Unión Es un llamamiento también Que hay que apoyar Lo que tenemos Con lo que contamos Y lo que podemos Mejorar Entonces yo creo que Si apoyamos a la gente que tenemos Siempre anima Y siempre vale la pena Para seguir adelante Con los proyectos Y con toda la ilusión De los que vienen detrás también Porque cuando ven a alguien tocar Cuando tienen ilusión También por seguir adelante Sobre todo Los que vienen por detrás Que están aprendiendo música Y que vale la pena Que vean A los que han seguido con ella Yo siempre he tenido Un lazo con la música Aquí en Cadreita Todos lo sabéis Y sigo apoyándola Vale El próximo sábado Al concierto Y Ellos para vosotros Queremos dar las gracias Dar las gracias también A todo el apoyo Institucional Técnico Jorge Todo el trabajo Que te has llevado aquí Con la técnica A los que van a retransmitir También Y bueno Pues A ti Ana De parte No Yo Muchísimas gracias a todos Yo os dejo con Javi Que despida Nada Pues agradecido Muchas gracias a todos Los que habéis venido La verdad es que nos ha sorprendido Pensamos que iban a estar Mis padres Y Y Y mi tía Mis tíos Y al final Es una sorpresa Verdad Mucha gente conocida Amigos Toda gente conocida De Cadreita Yo me siento súper orgulloso Está muy nervioso Sí Ahora ya no tanto Una vez que canto una canción Se me pasa Pero al principio Sí que estaba Y nada Agradecido Pues eso A todos los que habéis venido Al ayuntamiento Cadreita Que nos ha brindado La oportunidad De hacer esto Y el concierto del sábado A ti Ana Que es un encanto Y siempre estás dispuesta A mis dos bandas De rock and roll Que tuve en Cadreita A Psicos y Cerebral Y Malabella Y no sé A todo el mundo Que felicidad para todos Que podéis comprar el disco Que os lo pueden firmar aquí El otro día en la biblioteca Ya estuvo firmando autógrafos Y bueno Pues eso Que vale la pena Que apoyemos la música local Y que es de La Ribera ¿Vale? Muchas gracias a todos Por vuestra asistencia Tocando la última Tocando otra canción ¿Se titula? Nos vamos a despedir Con un tema Que está también En el último disco Se titula Bicho raro Ayla Eso me gusta mucho Te gusta a ti Ana además Está dedicada para Ana El maestro Pablo Artex Te va a tirar Y un, dos, tres, sí Me voy buscando perdido Algo que ya no recuerdo El latismo de algo hermoso No debió quedar tan lejos Sueño mucho dormido Todavía más despierto A sabiendas casi siempre De cómo acabará el cuento Ahora soy Una paz sin munición Una parola plena Saluda el sol Ahora soy Un espectro en tu colchón Un picho raro en extinción Ahora soy ¡Vamos! 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 Si todo lo que empieza nunca ha llegado en puerto ¿Para qué con la insistencia? Si lo mismo da que da lo mismo, cada quien con su locura Bendita sea la mía, que si me canto una canción Sería lenta y triste como yo Ahora soy un arma sin munición Una parola plena al luz del sol Ahora soy un espectro en tu colchón Un bicho raro en extinción Ahora soy Muchísimas gracias, de verdad Aplausos Javier Maiz, cantante y guitarrista de la banda de Rochorno ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes La semana pasada vimos cómo estrenaban disco en el auditorio Julián Arnaz aquí en Cadreita Hoy tienen un concierto de ese mismo disco ¿Cómo presentas el concierto Javier? ¿Tienes nervios? Sí, la verdad es que estoy un pelín nervioso, no te voy a decir que no Bien, con ganas, esta noche a partir de las 10 de la noche Comienzan los Walker, que es una banda amiga de Tarazona Y a continuación nosotros echaremos ahí el repertorio La semana pasada vimos cómo fueron los inicios de la banda Hoy me gustaría preguntarte cómo fueron tus inicios Javier Sí, la verdad es que mis inicios en este mundo del rock and roll vienen de muy lejos Vienen del 90 concretamente Ahí empezamos en Cadreita con la primera banda de rock que hubo en el pueblo Que fue Psicosis Cerebral, éramos cuatro amigos Empezamos y bien, estuve unos años Luego formamos Malabela, que ha sido la banda más estable en Cadreita De hecho ellos continúan Yo ahí me desligué, estuve tiempo sin tocar Y luego empecé con Bochorno, con los que llevo ya desde el 2015 Y ahí seguimos, una vida dedicada al rock and roll Tres bandas de lo que lleva de vida Javier ¿Ves siempre tuyo la voz y la guitarra o has pasado por más instrumentos? Sí, siempre lo mismo, empecé con la guitarra Pero ¿sabes qué pasa? En la primera banda nadie al principio quería cantar Pues un poco me tocó esta labor Me decía, venga sigue que lo haces bien Pues adelante, es cierto que me gustó también siempre Y siempre ahí he estado, cantando y tocando la guitarra Eres guitarrista, cantante y además compositor de Bochorno ¿Tienes alguna canción a la que le guardes especial cariño? O que te lleve momentos en que te recuerden Sí, a ver, cada canción es un mundo Tengo muchas preferidas Pero precisamente en este disco Tengo una muy especial que habla de un amigo Que desgraciadamente falleció Es la canción de Viejo Amigo Que habla de Javier Peña, el Duayen Y entonces es una canción muy emotiva Que llega a la fibra, ¿no? A mí personalmente sí Y luego también hay en el primer disco Hay un par de temas que son Topos y Ratas y Val Caldera Que hablan de problemáticas que se vieron en Cadreita Mi pueblo en el 74 y así, ¿no? Y en el 36 Entonces son canciones especiales, ¿no? Emotivas Javier Maez, más de 30 años dedicándose a la música Y esperemos que sean bastantes más Esperemos que así sea Sí, sí, ganas hay Muchas gracias Vale, gracias a vosotros ¡Apa!